Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo por el centro de la pista El Emperador en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando Flor de Arena. En el tercer puesto Maxi de Salta. Cuarto por el lado de afuera Sorgione. En el quinto lugar Grandpa Farrí. Luego han dejado a Jack Bauer. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Hay Pelé en la delantera. Maxi de Salta. Flor de Arena se suma al grupo Erwin. Cerca quedaba El Emperador. Por dentro Grandpa Farrí. Comenzó a acercarse Sorgione. En los últimos 400 metros continúa avanzando Sorgione por el lado de afuera. Alcanza y domina. En el segundo lugar Flor de Arena. Tercero va quedando Maxi de Salta con Grandpa Farrí. En los últimos 120. Sorgione por fuera en la punta. Sorgione lleva un cuerpo. Segunda Flor de Arena en los últimos 20. Sorgione en primero y llegaron. Segunda Flor de Arena. Tercero Maxi de Salta. Luego Grandpa Farrí. Erwin. A continuación Jack Bauer. El Emperador. Amica. Gana la séptima del programa. El número 7 Sorgione. Con la monta del jinete, Brackney y la choque. ¡Gracias!